Ayer Radio Bio Bio entregó una información exclusiva que daba cuenta que tres grandes empresas que se encargan de la distribución de materiales para la construcción particularmente se habían adjudicado al parecer sin concurso ni sorteo la posibilidad de reconstruir el país. Aparentemente no hubo ni concurso público, como digo, ni nada que transparentara un poco este proceso. Es una información que, como insisto, surgió ayer desde la Radio Bio Bio, por eso le vamos a preguntar a Tomás Moyati, que está ya en los estudios de la radio, de qué se trata esta información. Tomás, ¿cómo te va? Buenos días. Hola, Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Mira, esta es la circular del Ministerio del Interior número 27, del 30 de marzo del 2010. Lo tenemos aquí en la mano, está firmada por el Ministro del Interior, Rodrigo Ginspeter. ¿Qué indica esta circular? Es una circular dirigida a los alcaldes de las municipalidades del programa Manos a la Obra. El programa Manos a la Obra es un programa anunciado por el presidente Sebastián Piñera con un costo de 8 mil millones de pesos. Se trata de ayudar a las familias para que comiencen a construir a través de los municipios, comiencen la reconstrucción del país. 8 mil millones de dólares y lo notable es que en esta circular número 27 dice que las compras se van a hacer solamente a tres grandes empresas. Solo tres. ¿Quiénes son las grandes empresas? Home Center, Soymac, Easy y Constumar. A nadie más. Solo a ellos. No se sabe en virtud de qué negociación se llegó a este acuerdo. Pero no fue por Chile Compras. Fue rapidito, rapidito. Y lo increíble es que está todo cuoteado. Todo cuoteado. Fíjate, Verónica, que... Te pongo un ejemplo, lo hablo en cualquier parte porque tengo acá el anexo de la circular 27, que es grande, como tú lo ves, porque tiene demasiados detalles. Entonces, si tú, por ejemplo, te vas en la región metropolitana a Alhue, o a Win, 9 millones 703 mil 770 pesos para Soymac, 9 millones 703 mil 770 pesos para Contumar, etc. La misma cifra para ahí. Está todo cuoteado. A cada uno corresponde exactamente lo mismo en tres partes. Se dividieron el mercado en tres. Increíble. Sin ninguna licitación. Los tres grandes. En todo el país tenemos la lista de cada persona. Incluso a los alcaldes se les dice a quién tienen que dirigirse. Entonces, en el caso de Contumar, por ejemplo, en Santiago, tienen que dirigirse al señor Leonardo Villamán, ejecutivo de venta, número de celular, teléfono fijo, correo electrónico. Está todo determinado. No hay posibilidad de comprar en otra parte con los dineros tuyos, nuestros, que aportamos mediante impuestos al Estado. Entonces, el ministro del Interior ayer dijo que se había, en realidad la razón, es que se habían otorgado grandes descuentos. Entonces, vamos a la página para ver cuántos son los descuentos. Y, oh, sorpresa, ¿cuántos quedes tú, Verónica? No lo sé, pero... Porque tú vas y negocias y dices, bueno, deme un descuento, son 8 mil millones de pesos. Sí, claro, me imagino que debe haber sido grande por los montos que se manejan. ¿10 por ciento? ¿7 por ciento? ¿11 por ciento? ¿8? ¿6 por ciento? ¿Cómo estamos? Esto es descuento, no hay que ser ningún buen negociador para hacerlo. Entonces, tampoco esa es la razón. Ayer el ministro del Interior, Rodrigo Hinsperter, dijo que siempre había personas que reclamaban cuando se hacían cosas. Entonces, ¿cuál es la solución? ¿Que nos quedemos callados y no digamos nada? Bueno, pero esto es escandaloso. Esto, además, se negoció en Santiago. Esto no contribuye a la reconstrucción de las empresas locales, donde hay grandes ferreterías locales también, todavía existen. E incluso hay ferreterías que están a nivel nacional. MTS, por ejemplo, está a nivel nacional. Chilemat tiene 120 locales a nivel nacional, pero eso los dejaron de lado. Ahora, esto es relevante, porque recordemos que este gobierno, uno de las aristas que tiene, uno de los flancos que tiene, es justamente los problemas de conflictos de interés. Si recordemos que Alfredo Moreno, el canciller, viene de Sodima, una de las empresas beneficiadas al gobierno. Renunció, vendió, pero, bueno, pero los hechos están acá. Entonces, estas relaciones, a lo mejor también influyen, no lo sé, influyen en este tipo de decisiones que son, yo diría, aberrantes. Entonces, quiero decir una cosa, que siempre cuando hay catástrofes, naturales o las catástrofes que provocan los hombres, las guerras, cuando viene la reconstrucción, siempre después vienen las denuncias de los negociados. No estoy diciendo que aquí lo haya, pero ojo con esto, porque esto es realmente impresentable. Y más impresentable, perdón, es la defensa que hizo ayer el ministro del Interior, Rodrigo Ginsbetter, de todo este asunto. ¿Qué pasaría, me estoy poniendo el parche antes de la herida, pero hoy día seguramente Rien Cifranco, de la radio, que trabaja normalmente en la moneda, le va a consultar? ¿Y qué pasaría, por ejemplo, si el ministro dijera, mire, en este proceso de reconstrucción no hay tiempo para estar llamando a licitaciones ni concurso público, estamos con el tiempo encima y nos pareció que esto era la forma más rápida de resolver el problema? ¿Qué pasaría si esa fuera la respuesta? Bueno, es que a mí me parece... puede ser, puede haber respuesta para todo, pero la forma más rápida es que entre tres se divida exactamente 33,33,33... ¿Me entiendes tú? O sea, entre los tres grandes. Exactamente. Entonces, ahora ya no estamos con el cuoteo de la política, estamos con el cuoteo de la reconstrucción. Lo encuentro malo. Ahora, también quiero comentar contigo, Tomás, otro tema que viene, fíjate, dando vuelta en el ambiente hace días. Tiene que ver con la falta de coordinación respecto de lo que dice un ministro con el que dice otro. Particularmente con lo que está pasando con la vocera, con Ena von Bayer, quien ha dado una información a tal hora y, sin embargo, momentos después sale otro ministro dando la contraria. ¿Cómo se puede, uno como ciudadano, cómo entiende esto que al final haya tan poca coordinación a veces en puntos tan importantes en distintos ministerios? Es el proceso de instalación del gobierno. Obviamente que la tensión hoy día, si uno dice, ¿dónde hay tensiones en el gobierno? Bueno, entre el Ministerio del Interior y la vocería. Entre Rodrigo Ginspeter y Ena von Bayer. Ena von Bayer estaba enojada el otro día porque no tenía idea acerca de la cifra de muertos que hasta el momento hay, personas fallecidas como consecuencia del terreno y maremoto. Y el asunto lo habían subido a la página web del Ministerio del Interior, a ella no le habían avisado. Bueno, fue una especie de gaf de la vocera que tiene que saberlo todo, principalmente todas las consecuencias del terremoto y más aún las consecuencias humanas. Pero ella no lo sabía y tuvieron un enfrentamiento. Pero hace ya tiempo, hace ya días, yo diría que desde los primeros días que las relaciones entre Ginspeter y Ena von Bayer no son buenas, son más bien malas, tirantes, frías. Y ese asunto en algún momento va a tener que resolverlo, ¿quién? Bueno, el jefe de ellos. Si el jefe de ellos es el presidente Sebastián Piñera. Pero es un asunto que se está grabando día a día. Ahora, yo te digo una cosa, hay que coordinarse, Ginspeter tiene que coordinarse con Fanbar, pero tiene que coordinarse a sí mismo. Fíjate que si tú vas a la oficina, a la página web de la oficina de abogados Bofill, Mir y Álvar Ginspeter y Janna, que es la oficina en la que participaba y él dijo que había renunciado, se había ido, había vendido, ¿tú te acuerdas de eso? Sí. Pero si tú vas a la página, en el nombre, no está en el listado de abogados, pero el nombre todavía figura Ginspeter, en el nombre corporativo. Y yo creo que eso es malo también. Entonces, también el ministro del Interior tiene que coordinarse a sí mismo, o por lo menos con su ex oficina de abogados. Bueno, a ver si estos días feriados les devuelve un poco la calma a las autoridades para que vayan corrigiendo estos errores, superando estas descoordinaciones que, insisto, les genera un tremendo daño no solo a la imagen, sino que también a la propia gestión del gobierno, al que estén con descoordinaciones en un momento tan crítico como el que estamos teniendo como país. Sería bueno que se ordenaran un poquito. Tomás, que tengas una súper Semana Santa, que disfrutes, que descanses, que reflexiones, y que aproveches estos días también para tener un alto en el trabajo. Nos vamos a encontrar el lunes. Chao. Vamos a visitar sectores afectados por el terremoto. Chao.